Sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Legends Sexto aniversario Y en esta ocasión chicos les voy a enseñar a como obtener los 200 tickets para Este banner que ven aquí que nos garantizan 3 Legends Limited por tirada O sea, un total de 6 Legends Limited Así que chicos, hoy les voy a enseñar a como hacer cada misión Porque de hecho, estas misiones son más complicadas de hacer que las anteriores Así que bueno, vamos a darle Pero obviamente gente ya saben como funcionan estas misiones Pues resulta que por ahora nos van a dar 50 tickets Pero las siguientes semanas nos van a ir dando más Lo que les recomiendo porque la verdad no se muy bien de este asunto Es hacer las misiones ya porque probablemente la otra semana ya no estén disponibles Así que quiero que vean las misiones que tenemos Que a ver, no son tan difíciles, vale Simplemente debemos jugar partes del modo historia Obviamente la batalla esta de Vegito y Gogeta, vale Que está bastante bien, está bastante épica Obviamente y completarla Ir a la pantalla de tienda, hacer unas humus que seguramente ya las hicieron Misiones diarias, gastar energía muy facilito Vale, conseguir medallas, conseguir una Dragon Ball que ya les hice el tutorial Conseguir Zeny que es bastante fácil Mejorar equipments, mejorar equipments con gomas Hacer aventuras, jugar PvP, hacer las luchas del tesoro Debes hacer la lucha del tesoro, esta que está aquí Que está bastante fácil, la verdad es que sí Hacer una cadena devastadora, derrotar 10 oponentes Es que lo puedes hacer en cualquier modo de juego Lo puedes hacer en eventos, mohistoria, PvP Así que no importa Derrotar personajes rojos, 1, amarillo, morado, verde, azul, 1, vale Derrotar personajes tipo físico, energía, defensa, apoyo Eso hablarás inconscientemente Y dejar derrotados a personajes específicos Aquí es donde entra el problema, vale Porque, pues bueno, es fácil encontrar a un Goku, a un Gohan y un Vegeta Pero debemos derrotar a otros personajes más específicos Que ya se los voy a mostrar Tenemos usar uno de energía en Ailante Legends Que es este evento de aquí Me parece bastante raro porque literalmente, chicos Ya lo tenía hecho hace un montón de tiempo Pero sí, tienen que jugar una vez este evento Y ya está, vale, o sea, no se puede usar tickets de energía Cosa que está bastante mal Pero bueno, deben hacerlo Yo les recomiendo que vayan al primero, vale Porque no te pide personajes específicos Y literalmente su Maestro Roshi a nivel 500 Y como ven, ahí tenemos la misión ya completada Usar uno de energía en la colección de fragmentos Que es este evento de por aquí Pueden hacerlo, pues bueno, en el que necesiten Por ejemplo, necesitas Equipment Saiyan Pues bueno, gastas uno de energía con un Skip Ticket Y se supone que lo deberíamos tener hecho Luego, usar uno de energía en la colección de Kidman's Poderosa Que esta sería como la versión mejorada Y bueno, pueden hacerlo en el que ustedes quieran, chicos Usar tres de energía en la lucha extra de Senkai Que es este evento que tenemos aquí Bueno, esto sí, úsenlo sabiamente, vale Dependiendo de qué personaje le vayan a hacer Senkai En esta ocasión voy a elegir rojo Pero bueno, tenemos siete intentos y ya está, ¿no? Ahora, si no estoy mal, debemos usar uno de energía En los eventos de Ultra Sí, efectivamente Que es este de aquí, chicos Donde nos regalan a Goku Super Saiyan Ultra Simplemente van a cualquier Stage, ¿vale? No sé si se podrá Skippear Yo espero que sí, ¿eh? Yo espero y anhelo que sí se pueda Skippear Por lo menos una Para no tener que hacerlo Pero bueno, este evento Puede que sea complicado para ustedes Si son nuevos, pero... Ya está, si de casualidad Ya lo tienen completado Con todos los retos Pues bueno, lo único que tienen que hacer Es lo que hice, ¿no? Ir a cualquiera de estas dos Y darle Skipp Lo mismo con el evento de Vegeta Ultra Y también con Omega Ultra En esta ocasión hay solo dos Stage Pero el que les recomiendo es este de aquí Vale, cualquiera Bueno, cualquiera Sí, sí, se puede cualquiera de los dos Pues cualquiera Pero, a ver Yo supongo que no muchos podrán pasarse esto Por la dificultad del evento O porque son recientes Pero realmente estos eventos son muy fáciles El siguiente evento Donde tenemos que gastar uno de energía Es el evento de los Gokus, ¿vale? No sé si aquí se puede Skippear En alguna parte Porque la verdad que estaría bastante bien Creo que no, ¿eh, gente? Creo que no se puede Skippear Así que yo lo que les recomiendo Es que vayan con el más fácil, ¿vale? Literalmente el más fácil sería de los primeritos Y ya está, ¿no? Vamos a ver si hay alguno que me deja Skippear No, no me deja Así que tienen que jugar con los personajes en específicos Que les muestra por aquí En esta ocasión Goku Genkidama Por cierto, chicos Este evento lo pueden hacer Con cualquier personaje Pero este, bro Tiene más daño y defensa Así que les va a quedar mucho más fácil Luego tenemos que Buscar el evento de Broly Que, por cierto, chicos La mayoría de eventos que les he mostrado Está en el apartado de eventos Y en especial, ¿vale? Así que vamos aquí Al evento de Broly Que, bueno, está pues Bastante interesante También debemos gastar uno de energía Así que supongo que aquí Y aquí podremos hacerlo Así que espero que sí Vale, sí podemos Porque, bro Jugar esto Da perecita, ¿vale? Así que Ya cuando lo hagamos Nos darán la siguiente misión Y de hecho Estas sin duda Han sido Las misiones más difíciles De 200 tickets Que he visto Porque son bastante específicas Luego tenemos La historia original De Goku y Bardock Chicos Que creo que esta No se puede skipear ¿Vale? Si no se puede skipear Así que Deberán jugar una Yo les recomiendo Que, bueno Desde que jueguen La primera Ya estaría Totalmente hecha Y ya estaría Obviamente Si tienen a Goku y Bardock Pues más fácil Luego debemos hacer Una batalla multiverso Que, por cierto, chicos Cuando ustedes le dan desafiar Les lleva a la parte Donde deben hacer eso Y aquí, chicos Tenemos lo de la batalla multiverso Eh, si quieren Hagan la principiante ¿Vale? Para que no se tarden mucho Bueno, gente Ya, simplemente hacen el fácil Y se zafan de esto Porque entiendo Que a la gente No le gusta el cooperativo E incluso con los cambios Pero, bueno Es bastante sencillito Se dan a principiante Y aquí ya tendríamos La misión hecha Luego debemos jugar Una partida Del torneo del poder Que es este juego De aquí, chicos Que probablemente Luego le haga un tutorial De cómo hacer equipos Y todo esto Porque Si me lo han pedido Pero simplemente deben jugar Una partida Y ya estaría Y bueno, chicos Resulta que esta es la parte Complicada para algunos Ya que hay gente Que no sabe, por ejemplo Dónde está un Chaos Un Raix Y un Nappa Así que Bueno Obviamente Vegeta Gohan Goku Estos te los encuentras Acá rato En el PvP Pero quizás Picoro no Aquí le vamos a desafiar Y realmente Pues no pasa nada Nos lleva esta pantalla Aquí Ok, chicos Si se van al evento Del ataque de Raix En el último combate Tendremos ahí Un Picoro Y también un Raix Porque nos pide también Combatir contra un Raix Así que Aquí podremos aprovechar Y hacer Un tiro Para dos pájaros Ok Mira, ahí tenemos El de Picoro La misión de Picoro Y también La misión de Raix Así que está Bastante loco Luego debemos Derrotar A un Krilin Yamcha Y Tenshinhan Y Chaos También Nappa Así que voy a buscar Un evento Donde quizás Todos estén reunidos Ok, gente Pues resulta Que en el evento En Nappa Ataca Vale Tenemos a Chaos Yamcha Y lo que es Nappa Y luego Pues tenemos También a Krilin En una stage Anterior Con Tenshinhan Así que Literalmente Tendrían que hacer Estos dos Y ya lo tendrían Hecho Mira Mira, aquí tenemos La misión De Yamcha La de Chaos Vale Y deberíamos Tener la de Nappa También Ok Ahí tenemos La misión De Krilin Y también La misión De Tenshinhan Y con esto Deberíamos Tener Todas las Misiones Hechas Del evento De los 200 tickets Y gente Quiero decirles Que Bueno Las otras Misiones Las agregan En otras Semanas Vale Pero Yo estaré Haciendo YouTube Shorts Explicando Cómo Completar Esas Misiones Así que Se me Suscriben Y aquí Chicos Tendríamos Los 50 Tickets Que nos Regalan Esos Tres Personajes Legends Limited En la Primera Rotación Y en la Siguiente Pues otros Tres Legends Limited Así que Espero Que les haya gustado Este video Dejen su Like Si es así Y nos Vemos En la Siguiente Con Más Va Gente Quiero mandarle Un saludo A Prieta Huevos A TH A Javi K Y Tara O Sarubardoc Zack HD Ceba LM Soy Yo Lucas Dieguito Gian Y X De Mister Dead Así que Chicos Si quieren Ser saludados Hacen Teriyaki O Wasabi O Cheddar Y ahora Si nos Vemos En el Siguiente Con Más